Con vuestras selecciones, a poner voz, a poner imagen. ¡Gracias! 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 ¡Es muy distinta la del Cochusual! ¡Es que en el casco, sí hay un grupo! ¡am launched un diputado! ¡Gracias! Dead Stranger Toca ver a los verdaderos 산amistas, hasta aquí, en la cajita... Speaker 2 Es como lo estoy muy bien, visualizando y, sobre todo, normalizando, porque ver lo hemos todo, pero entenderlo y normalizarlo es más complicado. Hasta que pasamos en el 2020, nos da sentido. Hemos conocido a Neki y a Tia, así que, Neki, muchas gracias. Así votamos por aquel que más nos emocionó. Agradecer a Visitein, en general, la oportunidad que nos han dado. Como vamos a un montón de institutos y institutos dedicados, pues sí, por tener un colegio de trabajo en Brasil, en el centro de la Universidad de Madrid, en el centro de la Universidad de Madrid, en el centro de la Universidad de Madrid. Es que se han votado por nuestros hechos profesionales y sociales. Agradecer a Visitein, en el centro de la Universidad de Madrid. Agradecer a Visitein, en el centro de la Universidad de Madrid.